Les traemos estas alarmantes y calientes noticias. Vamos con la primera noticia, el patriota demandó por difamación y pide 475 millones de dólares en daños punitivos. Dime qué opinas al respecto, muchas gracias. El expresidente de Estados Unidos, el patriota, demandó ayer al segundo canal de noticias, acusándola de difamarlo por temor a que el republicano se presente de nuevo a la presidencia en 2024 y exige 475 millones de dólares en daños y perjuicios. El expresidente de Estados Unidos, el patriota, demandó ayer al segundo canal de noticias, acusándola de difamarlo por temor a que el republicano se presente de nuevo a la presidencia en 2024 y exige 475 millones de dólares en daños y perjuicios. Amigos, el canal de noticias demandado por el patriota, SNN, al cual el patriota acusa de que trató de utilizar su enorme influencia como fuente confiable de información para difamarlo ante sus televidentes y lectores con el propósito de derrotarlo políticamente en las próximas elecciones, según la denuncia de 29 páginas presentada en Florida por el Titán. Regálame tu comentario al respecto, muchas gracias. También le contamos mis amigos en esta segunda noticia que, Estados Unidos reprobó el peligroso y insensato lanzamiento de un misil al mar de Japón desde Corea del Norte. Supimos que Estados Unidos, condenó este lunes el peligroso y temerario lanzamiento por parte de Corea del Norte de un artefacto de largo alcance, sin identificar, al mar de Japón, la cual la calificó como una acción desestabilizadora y de ignorar descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por su parte, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, calificó este martes de barbarie el último lanzamiento por parte de Pyongyang de un misil balístico que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y llevó a las autoridades a activar la alerta civil en la zona. Y ya en esta última noticia les informamos que, Biden impondrá esta semana más sanciones contra Irán por represión de protestas. Como ya todos sabemos amigos, el mandatario estadounidense, apoya a las mujeres iraníes y a todos los ciudadanos iraníes que inspiran al mundo con su valentía. Dijo también que está muy preocupado por las informaciones de la represión cada vez más violenta contra los manifestantes en Irán, incluidos estudiantes y mujeres que exigen la igualdad de derechos y la dignidad humana básica. Y llegamos al final de este corto, pero sustancioso informe noticiosos para todos ustedes, porque recuerden mis amigos, lo que pasa en Estados Unidos, afecta a todo el mundo. Un abrazo para todos y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.